Ya, bueno ya sacamos del horno esto, ya van a ver que vamos a hacer con nuestro prosciutto Lo que vamos a hacer es, vamos a tener uno de estos, lo doblamos así y se lo vamos a poner a cada panecito Solamente voy a ponerlo por un ladito nada más, esto lo vamos a llevar un momentico más al horno Bueno, vamos a ponerlo unos 5 minuticos al horno otra vez y luego ya ven que hacemos Bueno, vamos a hacer nuestro cream brûlée de chocolate, es supremamente fácil de hacer Necesitamos 5 yemas de huevo, no las claras, necesitamos más o menos un cuarto de taza de azúcar Necesitamos 3.5 onzas de chocolate, a mí personalmente me gusta el chocolate oscuro porque le da un sabor súper especial Dos tazas de crema de leche y, ¿qué más? No más, es muy fácil Bueno, vamos a, primero tenemos que derretir este chocolate Ok, recuerden que ustedes pueden comprar si quieren chocolate en barra o como ustedes quieren Pero vamos a derretirlo primero El enemigo número uno del chocolate es el agua y el calor O sea que para derretir el chocolate hagan de cuenta que ustedes dejan esta barra de chocolate en el carro, dentro del carro en un día de verano La mejor temperatura para que el chocolate se derrita naturalmente, así delicioso Tenemos que estar pendiente, cada 10 segundos hay que abrir el horno, revolver el chocolate para que el chocolate no se nos queme O sea, el chocolate se nos va a derretir en un minuto, pero cada 10 segundos tiene que abrirlo y revolverlo Eso es cuando lo hacemos en el horno microondas, si usted le da como miedo, mejor hágalo al baño de María Y lo debe poner también en defrost Bueno, aquí tenemos las yemas, mientras tanto vamos a batirlas A ver, Joyce me va a ayudar a batir esto Le vamos a poner el azúcar Vamos a batir bien eso Volvemos a sacar aquí nuestro chocolate No importa, se vuelve y se revuelve el chocolate Eso, bien, bien, bien batidito Ando dura A lo mejor con la batidora No, porque eso no es tanto, ya no tienes que dar tomado Ya Ahí se van derretiendo Bueno, miren como se va derretiendo el chocolate Ok, el chocolate debe derretirse suavemente Suavemente Eso, así Miren, yo lo estoy revolviendo y si ve, está calientito por debajo, mira Nunca debe estar más caliente que eso Entonces yo lo sigo mezclando y tú ves, no es que yo lo revuelvo bien ¿Por qué? Porque yo necesito que esto me quede más frito El chocolate es una maravilla, pero tiene su ciencia Mire, ya el chocolate, mira, está prácticamente derretido Le falta nomás, le faltan ya 10 segunditos y ya El chocolate cuando Le pasa una cosa al chocolate Mira, es que el chocolate cuando se quema Se vuelve duro Y amargo Feísimo No, no tiene, no, no es como el chocolate derretido Que debe estar suavecito y eso Bueno, ya, está listo nuestro chocolate Bueno, aquí vamos a seguir batiendo Y vamos a agregarle La crema de leche La crema de leche, sí Esto es supremamente fácil de hacer Esto es lo que se llama heavy cream Esto es lo que se llama heavy cream Ya tenemos el este Voy a poner esto En el horno microondas Para que se nos caliente Porque si esto que ya está derretido Se lo he hecho acá Se me vuelve duro el chocolate Entonces esto debe estar a la misma temperatura de esto En dos minutos Ya, ya está listo Mire como quedó el chocolate Si ustedes van por ejemplo a A hacer fresas Esta debe ser la consistencia del chocolate Meten la fresita y pum La sacan, delicioso Vamos a agregarle Ya, esto ya está tibio Ya está calientito, bien Pero vamos a echarle vainilla Esta es una astilla de vainilla Ok El secreto de esto Es que lo vamos a partir Así La abrimos Aquí Porque le vamos a sacar Lo de adentro Wow Eso no lo sabía yo Mira Ya vas a ver Wow Esto es la vainilla Esto es la vainilla Mira Ay Esto es la vainilla No lo puedo creer Bueno Ya está Si, si, si te fijas A veces cuando tú vas y compras helado Que dice Helado de vanilla bean Sí Y le ves esos punticos Esa es la vainilla Ah, ya huele a vainilla Ya huele a vainilla Ahora vamos a ponerle Ah, que delicioso O sea que tú lo puedes hacer Si quieres solamente así O lo puedes hacer con chocolate O lo puedes hacer con chocolate Es exactamente la misma receta Solamente que Si lo voy a hacer solamente de vainilla Entonces no le pongo el chocolate Bueno, entonces le vamos a echar Extra y vegetal A nuestras tacitas Y las vamos a llevar al horno Súper fácil Y estas Las llevamos Porque hay que ponerlo al horno Al horno Ya cuando estén ya sequitas Que metemos el Que ven ya Están compacticas Nuestro creme dule Están listos Para ponerle el azúcar Y para ponerle la antorcha Bueno Tenemos las brochetas Estas Los panecillos Le puse un palillito Porque Para que no se No se soltara Ya la ponemos aquí Y le vamos a poner Esto encima Que esto es lo que le da Como la combinación No importa que les caiga Que le caiga el juguito Y todo eso Porque eso es lo que le da Un sabor delicioso A la tostadita Mire como quedaron De deliciosas Nuestras De deliciosas Nuestros panecillos Bueno Ahora Nos vamos a unos consejos comerciales Y ya volvemos No se nos vayan No se nos vayan No se vayan